Cruza la izquierda, tacha la izquierda que acabó con Venezuela, que acabó con Cuba, que acabó con Bolivia, que acabó con Ecuador y acabó con Fernández Noroña ayer que lo vimos llore y llore porque López en el fondo es un traidor que está reprobado y que los mexicanos tenemos una oportunidad de quitarlo para que veamos un México nuevo. Hoy pudimos escuchar las mentiras de la oposición que nos dejan en claro que ellos no odian a López Obrador, ellos odian al pueblo de México, la corrupción se seguirá combatiendo aunque les duela para que los apoyos sigan llegando a los mexicanos, hoy las grandes obras combaten la desigualdad de nuestro país, hoy las obras son del pueblo para el pueblo. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert, tremendo tapadón de hocico que le dieron a Gilberto Lozano. En este foro de debate en el INE, un calzolano con cifras reales demostró e hizo pedazos a Gilberto Lozano que solo se dedicaba a insultar, a denostar, a descalificar y no presentaba ni planteaba argumentos reales. Su compañera de Gilberto Lozano también fue humillada y aparte no supo pronunciar una simple palabra. En este video que fue absolutamente de lo más importante en el debate, la parte final donde les dieron con todo a estos dos prianistas que defienden obviamente sus intereses, Juncal Solano y su otro compañero acabaron con ellos por completo. Los invito a ver este video y no se van a aguantar las ganas de reírse, eso sí, se los aseguro 100%. Vamos a ver este video amigos. Vamos ahora al bloque final, aquí tendrán cada uno de ustedes y cada uno un minuto para dar su último mensaje y empezamos con Gilberto Lozano. Bueno, es indudable que ellos siguen la doctrina castrochavista, les da gusto haber recibido a Díaz-Canel para tocar la campana de independencia, a Nicolás Maduro llevando a su ejército a marchar por la avenida Reforma, le mandaron el avión a Evo Morales, avala la cuarta reelección de Daniel Ortega, acaban de hacer su lazo de amistad con Rusia, haciéndole un homenaje a Putin por haber invadido Ucrania. La verdad son gente que no los entendemos. Hoy los mexicanos tenemos una oportunidad, despedir a este señor. Cruza la izquierda, tacha la izquierda que acabó con Venezuela, que acabó con Cuba, que acabó con Bolivia, que acabó con Ecuador y acabó con Fernández Noroña ayer que lo vimos. Llore y llore, porque López en el fondo es un traidor que está reprobado y que los mexicanos tenemos una oportunidad de quitarlo. Gracias Juliana, tilano tú, minuto. Algo que le reconozco a Natalia y a Gilberto y lo digo con mucha honestidad es que son transparentes. Frente a la oposición hipócrita como la de Claudia X. González, ustedes son transparentes, le hablan a la cámara y dan su punto de vista. Lo aplaudo y se los felicito. Salgamos este 10 de abril a votar para que siga, para que siga al presidente, porque estamos en una democracia, en una democracia donde la libertad de expresión está garantizada, en donde no se le pide a ningún medio que corra a los periodistas como sucedía antes con Carmen Aristegui. La libertad de expresión está garantizada, los apoyos sociales están garantizados y una democracia no va a ser válida, una democracia no va a ser sustantiva si no hay apoyos y en este gobierno si hay apoyos. Por eso estamos en una democracia. Sí, estamos haciendo lazos con Venezuela, pero también con Estados Unidos, pero también con Canadá. Se reafirmó el tratado de libre comercio con estos países. También viene uno con Corea del Sur y nos vemos el 10 de abril. Gracias, Julián. Natalia. Sí, es cierto, antes de que lo digan, que el antes, el pasado como estaba, nuestros gobernantes no le han cumplido al ciudadano, nos han quedado a deber, pero ninguno había ocasionado la división de clases tanto en cono y en ojo entre quienes deberíamos vivir en armonía y solidaridad, como este gobierno que ha desatado su furia entre quienes no piensan como él y ha dado un literal permiso para que funcionarios y seguidores del partido en el poder sáquen lo peor de sí mismos para agredir. Sáquen lo peor de sí mismos para agredir. Ejemplo más claro de lo que estamos viviendo hoy ahorita con la revocación. No podemos encontrar otro ejemplo más claro. Las injurias, las denostaciones, los pleitos no acaban. Y no solo eso, sino que suben de tono cada día. Hay en las mayorías un mismo objetivo, revocarle el poder al presidente. Pero no nos ponemos de acuerdo y cada quien jala para su propia conveniencia, dejando de lado el bien común. Les pido reflexionen y vamos juntos a votar para que trae el poder a quien nos ha fallado. Y luego a la instauración de un régimen de respeto a las leyes y a las libertades, a un estado de derecho donde todos tengamos cabida y el objetivo sea el bien vivir. Invito a hacer un tsunami este 10 de abril. Hoy pudimos escuchar las mentiras de la oposición que nos dejan en claro que ellos no odian a López Obrador. Ellos odian al pueblo de México. La corrupción se seguirá combatiendo aunque les duela, para que los apoyos sigan llegando a los mexicanos. Hoy las grandes obras combaten la desigualdad en nuestro país. Hoy las obras son del pueblo para el pueblo. Aunque la mafia del poder se defienda con uñas y dientes, con obras, con montajes y con amparos. Oh no, 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 oh no. Estoy segura que la confianza de nuestro presidente, la confianza de cada 7, de cada 7, de cada 10 mexicanos, lo apoyaremos para que su mandato continúe. Digamos no a la privatización, no a gobierno rico, pueblo pobre. Apoyemos este próximo 10 de abril para que la revocación sea un verdadero ejercicio y que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda continuar por el bien del pueblo mexicano. Muchas gracias. Pues así con esta última intervención llegamos al final de este primer foro de debate sobre la revocación de mandatos. Pues bueno amigos, así termina el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya vieron cómo dejaron hechos pedazos a estos opositores moralmente derrotados que defienden lo indefendible. No sacaron absolutamente nada, nada de pruebas, nada de datos duros. Y el compañero de Juncal Solano, Julián Atilano, investigador de la UNAM, sacaba hojas de todo lo que pues estaba presentando estos argumentos y fundamentos. Ellos no pudieron ni meter las manos, los dejaron totalmente humillados. Y pues bueno, si quieren ver el video completo, que dura bastante, en el canal de YouTube del INE, ahí está todo lo que debatieron desde el principio. Yo solo quise rescatar esta parte final, que fue la parte épica, donde los dejaron totalmente en la lona. Si les gustó este video, recuerden dejar su like, compártanlo muchísimo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gilberto, pero no me contestaste! Mi pregunta es, si el presidente sale...